La inseguridad en nuestro país ha requerido de un gigantesco esfuerzo para superarla, pero la fuerza de la Guardia Nacional, con el apoyo de la Fuerza Armada Permanente, está cumpliendo con su responsabilidad histórica de regresar poco a poco la paz y la seguridad al pueblo de México. Los problemas de seguridad pública no tienen ciertamente una solución militar, pero la disciplina, formación y sentido del deber que tienen un militar y un marino, ahora inherentes a la Guardia Nacional, son imprescindibles en la solución de los problemas de seguridad pública que tiene el país. Expreso nuestro reconocimiento a las Fuerzas Armadas por el apoyo brindado. Sin ellas no sería en este momento posible enfrentar exitosamente el reto de la inseguridad pública. No en vano cuentan con la admiración y el reconocimiento del pueblo de México. Su colaboración cuenta ahora con una certeza jurídica constitucional que por mucho tiempo se les regateó. Desde esta tribuna quiero agradecer muy particularmente la colaboración de mis compañeros de gabinete, los ciudadanos secretarios de la defensa nacional y de marina, general Luis Cresencio Sandoval y almirante Rafael Ojeda, dignos representantes de las armas de la república y cuyo sentido histórico ha sido definitivo en la constitución de la Guardia Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!